¡Hola, hola chicas! Para este nuevo video les traigo este maquillaje que está en R Así que es súper fácil, es muy divertido hacerlo Los colores son geniales Usar el labial Yo no sé qué se lo estoy usando con un labial sabarbi Pero también con un brillito Y el labial no le estoy aplicando labios Así que vamos, eso se lo explico Vamos a empezar con el video Para que ustedes vean Yo hice este look Voy a empezar aplicando un tónico Y luego voy a aplicar base Para esto yo mezclo dos tipos de base Porque no he conseguido una base que sea piel Pero igual estoy como buscando Voy a difuminarlo muy muy bien A toquecitos con esta Que es de Eka Euro Que yo ya se las enseñé en un haul Y voy a difuminarlo muy muy bien Dando toquecitos Para que la base se quede intacta en mi piel Y me dure mucho más lo que el maquillaje Voy a continuar haciendo mi contorno Y para eso lo estoy haciendo primero en crema Y lo voy a hacer con este labial O corrector tipo labial De bardo Y lo voy a aplicar pues en todas las partes Que quiero como ocultar o definir Voy a estarlo difuminando Con lo que es esta esponjita O Beauty Blender Que también se las enseñé En el haul pasado En el video pasado Y la mayoría de esos productos Se los enseñé en ese haul Pues si no lo han visto En la cajita de información Se los dejo Le dejo el link Para que vayan a verlo Y no se lo pierdan Voy a continuar Haciéndome las cejas Y estos videos Ya lo he hecho mucho Así que no tengo por qué O sea No tengo que dar tanta explicación Simplemente voy rellenando Los huequitos Y para eso estoy usando Una pomada De Raquel En el tono Número 7 Coffee Intento que la parte exterior Sea más oscura Que la parte de Como más cercana A la nariz Voy a aplicar Lo que es Un corrector blanco O una base Para sombras Blanca Para que las sombras Se vean mucho más potentes Se vean mucho más hermosas Más brillantes Y más llamativas Lo voy a difuminar Muy bien Para que Todo el párpado Movil Quede del mismo color Y transiciones raras Voy a empezar Con una base O un tono de transición Para eso voy a usar Un marrón Clarito Un tonito más oscuro Que mi tono de piel Luego voy a tomar Un marrón oscuro Y lo voy a aplicar En el canto externo Del ojo Para dar más profundidad Y esto me va a ayudar Y esto me va a ayudar A que se vea mejor Voy aplicando En V Y pasar a difuminar Para este maquillaje Es muy El difuminar Muy bien Para que no se vean Transiciones raras Con mi dedo Voy a aplicar Una sombra Dorada Y esto me va a ayudar A que el color La sombra Se vea mucho más Que la sombra Se vea como mucho más Luego La sombra negra En el canto No, justo En el marrón Para dar un poco De profundidad Y difuminar Todo esto Muy, muy bien Ustedes que necesiten Deben de tener Mucha Y trabajar la sombra negra Por que uniquemos Mucha sombra Ya no Vamos a ir En la parte Más importante Maquillaje Difuminar En el agua Voy a usar En este caso Voy a usar El color azul Que en el Mielo Es en el tono Índigo Si no recuerdo Muy bien Y lo aplicaré En toda la línea Para resaltar más Este tono azul Voy a aplicar La sombra azul Metalizada En esta misma línea De agua Inferior Hasta el medio Del párpado En el canto externo De la línea De agua inferior Voy a aplicar Una sombra negra Para dar más Unidad A lo que Esto también Nos va a ayudar Mejor Voy a proceder Lo que es Mide Este plumón De bardop Que la verdad Aunque no desaprensione En este video anterior El delineado Como a mi más me gusta No les gusta Delinearse Los ojos Dir este paso O cual Que ustedes quieran Yo simplemente Les estoy dando Una idea Así es como Yo lo hago Y como Ustedes pueden Cambiarle Los pasos Como Ustedes le queden Más fácil Si a ustedes Le queda más fácil Coger el pulmón De una manera O aplicar La sombra De otra manera Están en todo Su derecho Por último Por siguiente Voy a aplicar Pestañas postizas Y esas pestañas No se notan Tanto Porque no son Tan Tan Grandes Y hacen Una pequeña diferencia El maquillaje Luego Voy a eliminar Lo que es El hueso De mi ceja Con un tono Vainilla Espero que la sombra Sea totalmente Mate Que no tenga Ni un solo Brillito Y voy a eliminar El hueso De la ceja Luego voy a pasar Mi contorno Con un polvo Compacto Más oscuro Que mi tono De piel Profundidad Y marcar Mucho más Las cosas Que quiero ocultar Y todo Obviamente No me voy a olvidar De lo que es Mi nariz Para mi Es algo Súper importante Hacer el contorno En la nariz Voy a proceder A aplicar El iluminador Y yo Este iluminador Me gusta Aplicarlo Antes de aplicar Lo que es El rubor Porque siento Que Queda mucho más bonito Y se ve mucho más natural Después de que aplicamos El rubor Eso es lo que hago Lo aplico En la punta de nariz Un poco en el arco De la ceja Pero por encima No en el hueso Sino encima Del arco De la ceja Siento que Un look Muy bonito Así es como yo lo hago Ustedes Pueden Como Le van Quieren iluminar Por el siguiente Voy a aplicar Lo que es El rubor Y lo voy a aplicar A toques dos Y voy a intentar No pasar El rubor Claro que La cámara Creo que no Alcanzaba A captar El rubor La persona Si se veía Como mucho Pero veía tanto Así que Tienen que estar Penentes de eso Para los labios Voy a usar Del centro Un labial Que sea Pigmente muy bien Rosado Y voy a dejar Como la parte exterior Sin nada De producto Lo que voy a hacer Luego Es tomar Un Bálsamo O algo Que sea Como hidratante Un gloss Y lo voy a aplicar Encima Y tratando de rellenar El resto Del labio Que no hayamos Reinado Para que de esa forma Quede un hombre Muy muy lindo Ok chicas Este fue el maquillaje Espero les haya gustado No olviden comentarme En la partecita De abajo Si les gustó Que videos Quisiera que Hiciera Y pues No olviden Suscribirse Seguirme En mis redes sociales Y compartirlo Con todos sus amigos Nos vemos Para el próximo video Mua